Pues mi experiencia es una gran, una experiencia muy bonita de la cual he aprendido muchas cosas. He aprendido pues a trabajar con la sociedad de los diferentes estados del distrito como tal. Y la verdad pues un programa muy bonito, una buena labor. Le hago una cordial invitación a todos los bogotanos a que cuidemos este medio ambiente, a que reciclemos, a que reduzcamos, a que separemos y luchemos por este paraíso que Dios nos dio como hogar y que nos dejó como herencia. Alcaldía Mayor Bogotá Humana Gracias por ver el video.